Navidad La Navidad Triste será Si no es tan lejos Al volar y tanto Columbre de color La nieve blanca Nos trae pañal Triste será Si no es tan lejos Tu ser feliz Lejos de mi Uy, distro La de color Escalente Navidad Navidad Pasadun Llegaron ya Las Navidades Triste será Si no es tan lejos Al volar y tanto Que no es tan lejos El volar y tanto De color La nieve blanca Nos trae pañal Amor Triste será Mis Navidades Fue feliz, lejos de mí, y disfruta el color de esta lengua en Navidad, Navidad azul, blum, blum, blum y más, Navidad azul, blum, blum, blum y más.